La Fiesta del Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entramos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos infinitos. Amén. Sexto día del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 Y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de San Juan, especialmente en este capítulo, es uno de los apartados donde Jesús habla más del Espíritu Santo y de forma particular en este versículo donde habla del envío de otro defensor que estará siempre con nosotros. Al final del Evangelio de Mateo, que escuchamos el día de la Ascensión, el Señor nos decía que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, mucho antes de la pasión, ya nos dice cómo se va a quedar con nosotros. Y es precisamente a través de su Espíritu Santo que no es otro Dios, sino una de las tres divinas personas del único Dios que además nos defiende y nunca se aparta de nosotros. Demos gracias al Señor porque su brazo poderoso, así como lo dijo la Virgen María en el Magnificat, no deja de estar con nosotros. El Espíritu Santo, además de mover nuestra vida, es también la concreción del brazo poderoso de Dios que ha vencido en Jesucristo y sigue presente en la historia con Él, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habita en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén.